un saludo a todos como están como se encuentran le voy a dar en la elección se lo dejo como perlita y también otro jueguito que me está dando alguito de dinero que se llama Pokemonet ok le voy a dar en la elección donde ustedes le dan aquí Bon y van a ir luego a Pre Sale Experiencia y reclaman su Pokemon gratuito para retirar si tienen que comprar uno gratuito con descuento bueno esa es otra cuestión pero aprovechen el gratuito que les dan ok y que se quede ahí después de los 7 días bueno vamos a hablarte de real en NFT vamos a hablar vamos a ponerlo en español y aquí nos dice te voy a leer un poco por encima luego el paso a paso para ingresar vamos a tratar de hacerlo rápido toma posición arma y conquista arma y conquista varias rarezas hechizos devastadores edificio indestructible y Mike Maze forma tu propio ejercicio indomable para proteger y expandir tu soberanía aquí vemos un poco lo que son las animaciones y como va el juego como compiten uno contra otro voy a decirle algo clave en este juego ya lo van a ver modo de batalla las batallas de real realmente son implacables no requieren más valiente el juego ofrece varias formas de batalla para adaptarse a todo tipo de usuarios ya que se busquen otro juego free to play play to feel y hardcore ok Miss Universe la guerra encontró tu imperio toma Maze más valiente y conquista la batalla aquí tenemos algunas imágenes de lo que son los activos NFT para conocerlo la era del real men universo con los ciudadanos de Maze el mapa de real men incluye parcelas de tierras tokenizadas que muestran la productividad de edificios y las habilidades de Maze vamos a seguir hablando real tokens nomi aquí tenemos un poquito lo que es la moneda del gobierno el juego y como va distribuida el mapa vial del juego está desde el primer trimestre del año pasado entonces están construyendo aquí y actual el sistema de tutoría de Maze modo de batalla cooperativo y torneo entonces vamos avanzando un poco lo que es el equipo de desarrolladores acá tienen los desarrolladores y algo muy importante acá Admixor socios y patrocinadores como les digo estos juegos como se mantienen con la inyección de todos estos socios y patrocinadores tiene bastantes socios y patrocinadores auditados por Certi ok entonces hemos traído ya hoy dos juegos auditados por Certi bastante buenos entonces y con patrocinadores y totalmente gratuito como entramos vamos a jugarlo en la computadora voy a hacer el paso a paso con ustedes para ver como se entra como tal si vamos a ver acá le damos acá pero creo que lo podemos jugar solo en la computadora en el lo podemos jugar solo en el móvil creo que lo podemos jugar en el móvil vamos a ver real real vamos a ver dice aquí nos dice preorden normal system box tenemos una box por acá bien le damos acá le damos conectar vamos a darle conectar con metamax pero creo que no podemos jugarlo en la computadora pensé que lo podía jugar en la computadora si 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 aquí te dicen un poquito este es el merkeyplace vamos a esperar que cargue acá estamos 3000 real estos son algunos de los héroes que nos vamos a con a comprar preorden por acá total podemos comprarla si también podemos comprar cualquiera de estas pero creo coming soon próximamente ok si próximamente no había leído coming soon próximamente metaverse gameplay como les digo es totalmente gratuito bueno lo podemos jugar desde el móvil si descargamos la aplicación es totalmente gratis este juego pueden aprovechar y que te dan un héroe empezando que no es nft pero puedes empezar jugándolo ok entonces yo no lo voy a mostrar jugando le di la introducción le dije que trata un poco más los patrocinadores le dije que son bastantes entonces pueden descargar este juego si ustedes no lo conocen vayan a jugarlo porque porque realmente el juego promete acá les dejo como el trailer para que vean entonces como les digo descargan en el móvil lo prueban y ver que tal todo juego gratuito necesita tiempo ok hay que meterle tiempo grábense eso siempre juego gratuito tiempo si no metemos dinero pero metemos algo que es valioso que es el tiempo para poder sacarle ganancias vale empezando recuerda que no dan caramelito y después nos aprietan la tuerca entonces hay que aprovechar que todavía está ese héroe con el que podemos avanzar en este mundillo y participar así de fácil el merkey place acá está actualmente podemos ver todo lo que hay cuánto valen los héroes mira lo venden incluso con la vida mal aquí ok entonces bueno sin más que decir esto fue todo por hoy real en juego gratuito totalmente que puedes ir y participar para ver que tal te va hasta luego me despido cuídense feliz día chau chau